La Habana suena Ya no encuentra solución a sus problemas Ya no encuentra solución Y su pobre corazón sufre condenas Ya no encuentra solución a sus problemas Ya no encuentra solución Ya no encuentra solución Yo el explorador en un mundo de veneno Vivo por uno Y hoy mi carta al sol En contra de sus guerras, su inútil babilón Y hoy regido por el uno, por urano y neptuno Iré con batallones de mi gancho de sallón Con cúspide, acuario, piscis, con garras de león Busca revolución, no encuentra solución Vienen con la rabia y furia dentro del león Sacan todos los temas en la habitación Tira por los suelos toda tu ambición Solamente ponemos el rostro a esta canción Así que hermano, yo vine en son de paz No vine aquí a dar guerra, no vine aquí a dañar Vine con toda mi hierba para poder fumar Y encontrar la verdad que nos quieren ocultar Ya no encuentra solución a sus problemas Ya no encuentra solución Y su pobre corazón sufre condena Ya no encuentra solución a sus problemas Ya no encuentra solución Ya no encuentra solución Yo luchador 25 de julio vivo por amor Esa es la razón por la cual no entiendo tanta destrucción Si analizas con paciencia el mal presencia Y corrige el error Pero con prudencia ellos provocan confusión Vive por encima de los problemas y su solución Vienen con la rabia y furia dentro del león Sacan todos los temas en la habitación Tiran por los suelos toda tu ambición Solamente ponemos el rostro a esta canción Así que hermano, yo vine a darte paz No vine con rencores, vine a mejorar Vine a enseñarles la vida como va Y si tienes problemas, pon solución ya Ya no encuentra solución a sus problemas Ya no encuentra solución Y su pobre corazón sufre condena Ya no encuentra solución a sus problemas Ya no encuentra solución Ya no encuentra solución Casi igual al instrumental Solution, rhythm, bend, jazz, crew Escucha bien Ni Candio, bend, jazz, gl S metric Gravity Estos son los próximos